A ver cómo se mueve el rumbo de abajo Un poquito que tenga Tenemos que tener un chico ahí para cantar como dios Que pasamos de un silencio Con una visión Enfrentándonos al terror Luchando con un silencio Lo abrigo y la represión Se repite el corazón Forma de humillación Sin pasar la cabeza Ni por qué pedirme no Un poquito que tenga Nueva, nueve, nueve Con el corazón se encoge Pero la dignidad no Voy por eso Sois ejemplos y su intención Sois ejemplos de coraje Sois de Dios contra el horror No hay celos que penar Lo que puede estar escrito en paz A tus sueños invertidos De quereros no negar Y como fuera nada igual Lo importante era ganar La batalla y al compromiso Y a la solidaridad La goditud Pero el corazón se encoge Y a la solidaridad no Yo voy por eso Sois ejemplos y su intención Sois ejemplos de coraje Soy selección con valor Siento que mueres de niño El topero, el impidido Porque nunca es bastante Como el llor de los sacrificios Soy la voz de un exterminio No es planchable como se dijo Pero también la esperanza Son ilusión, la fe y la rabia En este momento, en este momento nos acordamos de Kichu Nos acordamos de todos nuestros amigos A la sextomba Con nuestros amigos Presos, presas en las cárceles del Estado español En las cárceles del Estado francés Presos de condición política Presos de condición social En definitiva, todos detrás de unas mismas rejas No queremos ver a ninguno de nuestros compañeros Y de nuestras compañeras presas Queremos ver a los que le metieron en la cárcel Justo allí donde están ellos y donde están ellas Justo allí donde el dolor Claro, vosotras Carlos L. Bain Vosotras Con el corazón se coje Murillo El corazón se coje No hay que aparecer No hay que aparecer El femenino Soy excel de corazón Soy excel de corazón Soypiejón con el dolor No hay que aparecer No es como el más duerme o el peor, con el corazón se coge, pero la dignidad no, lo mismo de eso, soy siempre y no soy de Dios, soy ese ejemplo de coraje, soy estención contra el horror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!